Como una loba Así me siento yo en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Como una luna Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos con la vida Fijamos que acabamos recién de conocerlo Róbame un beso Y llévame contigo muy deprisa ¿Dónde tú sabes? Que yo caí en tus brazos seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Como una loba Así me siento yo Así me siento yo como una loba Así me siento yo como una loba Así me siento yo como loba agresiva Oliendo leña seca cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena y mi piel te llama grito Como una loba Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos con la vida Fijamos que acabamos recién de conocerlo Róbame un beso Y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes Que yo caí en tus brazos seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Como una loba me siento yo Olviendo me yo misma Pensando en tus caricias Como loba Me siento yo Porque la luna llena y mi piel te llama grito Así me siento yo Así me siento yo Como una loba Alcantirabandashow Como loba Me siento yo Porque la luna llena y mi piel te llama grito Así me siento yo Así me siento yo Así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Yo la luna llena y mi piel te llama grito Gracias por ver el video.